lo que nos hemos hecho en un momento fíjate aquí si puedo de donde los he pillado super escondidos estos son los mejores los que más te gusta coger bueno aquí en Níscalos hemos encontrado como están sanísimo sanísimo he tapado ahí a este lo cogemos también están sanísimos perfectos seguimos buscando cazadores de Níscalos esta vez uuuh madre mía uuh aquí mirad Níscalos eh aquí uno por otro otro por aquí este está comido este está bien dos bien se les da la vuelta y se les tapa me voy a tirar el suelo para cogerlos este por aquí este por aquí increíble mira, por aquí otro tapamos hay más estamos a 24 de 24 de septiembre ¿qué os parece esto? ¿qué os parece esto? increíble seguimos buscando así vamos y no me puedo ni creer esto y esto mirad mirad madre mía espectacular espectacular tenemos otro aquí al lado es que estoy flipando esto es un pedazo de bicho sanísimos sanísimos están sanísimos tapamos creo a ver sí aquí pues hay más aquí tenemos más es una zona muy húmeda cara norte y ahí es donde los encontramos los tamaños este más pequeñito pero super durito super fresco tapamos bien la zona hay que taparla bien con bien de tierra tapamos y aquí lo que nos hemos hecho en un momento fíjate aquí hay unos miscaros que vais a ver por debajo como son mucho más duros y tienen blanco que parece como esporas pues no es un hongo que lo hace mejor lo hace más rico tiene mejor textura por lo menos para mí aquí hay más aquí hay más a ver voy a ir y sale como más compacto es muy duro es el Nihalo que ese hongo pues le ha dejado más duro es como una bola esto lo tapamos pero es Níscalo fijaros que es Níscalo totalmente listo mirad además lo dejamos mira que tenía más pero es Níscalo bueno seguimos buscando aquí estoy viendo más Níscalos Dactarios Deliciosos vamos ahí está descansando un poquillo que es que aquí no paramos ni para comer estamos cazando sin parar aquí tenemos más esto es lo que os he dicho antes con blanco por dentro pero están más fibrosos mira eso se tapa ¿qué habéis pensado? este lo deja a ver descubrirla es brutal esto por aquí más más de estos una gordita por aquí y otra por aquí ya ves creo que por aquí hay más unos tres porque veis el nivel que hay aquí de Níscalos es alucinar otro por aquí y si subo encuentro otro más y si voy para otro lado encuentro otro más así todo el rato cazando es que bueno lo que hemos cogido ahora fijaros tengo que limpiarlos que los estoy limpiando con esto y estoy cortando con esto que he perdido la navaja fijaros la llenamos por allí por ahí arriba también vamos a buscar cazadores vamos y él ahí sigue sentado tranquilamente llenando la cesta aquí hemos cortado estos dos dejamos los pequeñitos aquí tapamos bien muchas veces que es difícil por el terreno tapar pero bueno te lo tienes que currar y lo tapas igual ahí se ha tapado aquí hay pequeñitos que los voy a dejar los pequeñitos aquí tengo otro a ver que tal uy que se me parte no puede ser no se puede perder espectacular especial por aquí hay más era la casa de una araña lo siento araña aquí hay otra bueno pues unos pocos ahora limpio con esto vamos a ver Gracias por ver el video.